¿Para qué me haces desprecio si se nota que me quieres? Ya no voy a te hagas más la martes que por mi amor tú te mueres Yo sé que a ti te aconsejan y te dicen que me olvides Eso lo quiero jugar, yo lo dejo y que averigüe No hagas caso a las edades si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes Si es un delito el querer, merezco pena de muerte Tú crees que yo iba a saber de tu edad Si te amé con solo bestia No hagas caso a las edades Si por mi sientes bonito, aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes Si es un delito el querer, merezco pena de muerte Tú crees que yo iba a saber de tu edad Y te amé con solo bestia Y te amé con solo bestia